Vamos a ver Bueno pues hay que trabajar ya Hay que llevar lodo ya A usted no le calienta la llena Mincho No a mi no Ya vamos a agarrar la lucha Mincho Y a Jonathan Estoy mal de los riñones y vos golpeándome la espalda Ya pues tranquilo ya hay que trabajar Ay Jonathan mi pelo No está bueno No está bueno Lo que pasa es que al llevar esta carretillada hay que dejarlo así con agua Hay que dejarlo así No hay que dejarlo con agua Porque no ya se le pendura Ya con esa Poder o no poder Ajá verdad Cuatro platadas se comió Cuatro platadas se comió Espérate Estaba donde estábamos parados Uhhh Un salón Estaba viendo Estaba viendo a vos Jonathan Estaba echado en el coca A ver que te echaste a lo que lo hiciste Echaron en el coca Estaba bien bueno aquí está el horno que está haciendo don will dice una caja para los enanitos está haciendo ahorita willy me voy a subir aquí arriba y se va a tener mucho aquí a pegar porque desde la mañana vengo trabajando y ya no van a tener el trabajo ya están lavando y no han terminado, no se ha de trabajar no hay madre que ingrata pues la lavando está como que ya terminado hasta mañana se asayuna déjole pues voy a traer ladrillos porque mañana que me tiran ladrillos la chimbi lave de la cara micho lavo la cara la cara lave de la cara micho lave de la carita micho lavo la carita estés inquieto micho que yo no la puedo lavar micho ya le levanté la carita quítate lave esta lavo la boj lave esta esta condesa la mancha que me deja caer caben los dos caben los dos ae 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 y ahí está el ladrillo y ahí ya va a ir mermando así va mermando va a ir ya para hacer el digamos el caparacho esta línea ya viene con tres centímetros para adentro va porque aquí la otra va a reducir otro poquito más y le echamos un poquito de cemento para que este rato endure y no se le caiga William Epos de las Millas ha visto bien diferente el diseño lo importante es que es horno y que se doren las gallinas y ahí para allá yo he hecho también de puro adorno por ahora le digo igual que yo en él hay como la obra de Romeo y Julieta Romeo y Julieta ahí está la Julieta está comiendo estas puntas lo único que usted está equivocado ahí Don Will porque Romeo es aquel ah pueden irte para acá porque estoy a la parte de la Julieta ajá eso me encanta portada lleva portada lleva te va a decirla 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 te va a decir te va a decir te va a decir la Silvia mi padre no te quiere ajá a este acá se me lo voy a decirla es un discurso porque alcanza del niño al bebé al bebé me pone Mincho 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 que salte esto de ladrillo es un discurso algo oscuro se ve el enfoque aquí vena sí se ve bastante testo porque no quitamos las láminas jajajajaja mal está y usted cree que no es necesario quitar unas dos láminas para que le pegue sol para que tiemple más rápido, eso sí, hay que quitarlas ahorita al rato las vamos a quitar, si quiera dos, solo para que le pegue sol con una que quiten ahorita, para que le entre claridad don Will aquí no me tope el caña no tope el caña este es micho pero mira como le cae a la julieta no tope el caña aquí están aprendiendo están aprendiendo ahorita ya cuando le toques la suya ya cuando le toques la suya ya va a preparar los huevos Jonathan quita esta lámina de aquí arriba no lo moja don Will bien va pero este tiene que ser afuera como va a quedar este don Will este de aquí con la sierra con la pulidora así de corta ve y la cuchara pon Will yo si lo hago este es media cuchara falta de experiencia pon Mincho es que ya vino para donde la otra julieta y esta no es la julietona ahí es la julietona no es la julietona es como que este metiendo ajá para que soquen digamos que la mano es como la cuchara ahorita aquí por el lodo es que no se trabaja con cuchara este Mincho lo lleva acá abajo directo si como con las patas Mincho tiene que dejarle los tres centímetros para adentro es que así está el cáñamo aquí jajajajaja bien leper si se está haciendo leper yo voy en la misma línea del cáñamo ajá nadie la no pero que se ve casi igual se ve todo en el mismo nivel ay ya están los tres centímetros déjale para afuera yo lo voy a quitar más solo le vas a hacer amniolando pero ahí tienes que mojarte la mano así ven ajá para que quede liso para que quede liso listo aquí va despíltale más no a ti quiero más lo que está yo que ya que te dije tu caña no entiendo es que si Mincho pero yo no toqué el caña muy bien jale el ladrillo Jonathan quita la lámina te dije te dijimos de arriba se van a quitar los pliegos allá ponen una silla al otro lado esperes que no están clavados bien como que no va a poder quitar nunca ha quitado en la casa hombre ella va a estar diciendo que es todo un hombre trabajador mi hija Betty huele a este le voy a volar para mí si no te da espacio hay que volarle hay que volarle si hay que volarle porque tú no lo vas a hacer no le vas a hacer nada tienes que volarle también no lo vas a hacer nada no hay que volarle también por eso si no hay un martillo para que metan los panties al esto y con las manos lo vas a quitar con las manos ¿El martillo? ¿Está clavado? Ah, la bala de uñas. Cada hilada va a ir reduciendo aquí. Cuando llegamos en tierra estamos así ya. Pero ahorita le vamos a dar cierta cantidad y vamos a hacer la reducción abajo. ¿Las pirámides ha visto usted? Sí, sí. Hay que cimentarlas. Y estas que están aquí tapando. ¿Y las puertas que le miras a esto qué son? ¿Las puertas? ¿Crees que chiquita olla va a caer ahí? Este es Don Will y allí no van a cimentar por abajo. El plafón. Pero mire pues y que no es antes. No, es que el problema es que ahorita lo hago. Usted no puede reparar la millanera. Sí, sí. Esto va a ser hoy en la tarde. Para que quede para mañana ya listo. Ah, se las llamaba. Eso es lo que pinta. ¿Y de allí lo vamos a pintar de caldo? No, aquí va a haber cemento. Ah, cemento. ¿Y cómo le vamos a poner? Aventuras Sb la vamos a poner aquí en la entrada. Vamos a poner la entrada. Muy populares. Muchos tajanudas y vinos. Bueno, sí. Allá es propósito. Eso, ondole. Rechtsa de limón. Dejen. 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 Yolanda venía a agarrar la cámara un ratito. Pero anda porno. Llámenle que Eduardo está llamando. Ya le voy a marcar a usted de vuelta porque ya me cortó la mía y ya casi cortó. ¿Casi o no cortó? No, decirle que hay una gestión de Guayo porque los que dijeron ya mencionaron a Guayo. Anda por ahí, por ahí, por eso se está llamando. Anda haciendo un mandadito. Uy, chica, hay poder. Ahí está, ves todas. No, todas mojadas. Ajá, todas mojadas. Ahí está, mira, la Gabi toda anodada, pero ahí está. Ahí está la vieja. ¿Ya habían hecho esto alguna vez? No. Por lo que venga. Yo jamás había visto hacer un horno. De mi abuela hicieron uno, pero no fui yo. A ver. Hoy en la mañana le estuve ayudando a Jonathan, yo. Váyanme. ¿Por qué no? Pues ganaron un ciencito. ¡Ay! Y a la vieja, la demás vieja no la ves vos. Ajá. No, porque ya le dijo a Jonathan que por ojo le cayó bien en la sangre porque le llenó de peso. De verdad que vos le hiciste eso. Es que a mí me dijo William, he hecho un teléfono. ¿Te dijo William? No, sí. Sí. Pero si como si él de veras la quiere y grande, ¿cuándo no lo hubiera hecho? No lo hubiera hecho. Ay, como lo hiciste por todas, no tiene que hacer. No. Papi. Porque si vos estimas a las personas, no lo vas a hacer. No seas así, señora. Yo no voy así con vos, fíjate. ¿Ah? Yo no voy así con vos. Sí. Siempre me lo entiende cualquier cosa. Es que yo, mi plan era echarte aquí. Y el pelo lo andaba así. Dejate, no me lo había arreglado así como lo andaba así. Dice que ella está escuchando la canción. Voy a llegar el pelo suelto cuando venía. ¿Y por qué no te lo quería mojar? Es que no me lo quería mojar, porque como él me lo lavé en la mañana. Es que ella solo una vez lo lava. No, o sea, no lo quería ir mojado porque quiere. Fíjate que, díese a Josh que Jonathan no hace broma. Pero cuando uno se cuida el pelo, Es como no sabe mucho de pelo, cuidado. Así le dicen al mío. Y como lo tienen largo también. Así me dicen al mío. Entonces eso de eso se trata. Es que una vez es una vez o cada dos días lo lava. En los lugares helados se lo lavan más. Todavía después se lo lava en tres días después. Se acostumbran. Dije a Mincho que él dos días después de lavar el pelo porque es mucho. Es muy largo. Muy largo. Es muy largo. Y vos, ¿por qué no me te quita la lámina? Porque no pude. Andá a ver allá para aprender, hijo. En realidad no puede. Mira a Silvia otra vez. Yo que él había estado de Meca viendo para aprender. Si uno andá de Meca, ella aprende. ¿Qué estás haciendo? Wilson de Chimpear. Raúl. ¿Qué estás haciendo? Ya lo hacen que ya. Vaya. Aquí venga la tierra, Gaby. Veniendo a la tierra. Vamos. 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 Como que allá le quedó hoyo Ya no hay adrío Ya no hay adrío Ya no hay adrío Si quieren saber cómo va a quedar el trabajo de todos los chicos Veanlo en el próximo video Nos vemos en el próximo Próximo